Ha comenzado una nueva semana en el proceso de vacunación contra el COVID-19 y la satisfacción de los ambicentanos sigue en aumento. Un problema, como cinco minutos más o menos me demoré en esperar, me hicieron pasar muy amable todo, porque atienden muy bien y esta vacuna va a ser para una seguridad para uno mismo. Hola, soy Héctor Yañez Hernández de la localidad de Pencaue Central y vengo a acompañar a mi madre acá al vacunatorio, al gimnasio municipal. Mire, yo como acompañante encuentro súper buena la organización de todo este vacunatorio y bueno, también la remodelación del gimnasio me parece también muy buena y excelente para San Vicente. Y creo también que la gente, sobre todo a la tercera edad, tiene que venir a vacunarse acá porque es primordial en esta pandemia poder contar igual con esta defensa que es la vacuna igual. Así que eso, pues yo creo que el llamado es a toda la gente, sobre todo a la tercera edad, a traer a sus padres, a sus familiares a que se vacunen y bueno, se van a encontrar con una súper buena organización de parte de la municipalidad.